Hola, el día de hoy te presentaremos un sistema de punto de venta, simple e intuitivo, Wall-E. Con Wall-E podrás controlar en tiempo real tu negocio, registrar tus ventas, emitir comprobantes, controlar tu inventario y acceder a reportes. Aquí te contaremos cómo funciona. Paso 1. Inicia tu día abriendo caja y selecciona con cuánto efectivo abrirás el turno. Hecho esto, estás listo para vender. Paso 2. Selecciona los productos que desees vender. Una vez escogidos, puedes editar las cantidades y también dar descuentos. Paso 3. Ahora, para procesar el pago puedes escoger efectivo, tarjeta u otro medio de pago. Si deseas, puedes imprimir el comprobante o enviarlo por correo electrónico. En caso te estés quedando con poca cantidad de alguno de tus productos, Wall-E te mostrará una alerta para que puedas abastecerte y no te quedes sin mercadería. Controlar tu negocio no será difícil, además de que registrar tus ventas será muy sencillo. También tendrás acceso a reportes de gestión. De manera automática, podrás ver cuánto vendes por día, mes o año, qué productos se venden más, el inventario detallado de cada producto y mucho más. Con Wall-E serás más eficiente en tus procesos, tendrás mayor control sobre tu negocio y podrás dedicarte a lo más importante, seguir creciendo. Empezar es muy fácil, comunícate con tu vendedor y con gusto te ayudaremos.